Son muy importantes las actividades deportivas que en el Cantón Puerto López se realizan. Es una forma de traer un turismo sano, un turismo que gusta de las actividades al aire libre. Y Puerto López, al ser un destino turístico de excelencia, al ser un área turística protegida, al tener un parque nacional como la Machalilla, es un destino muy, muy importante y muy deseado por muchos turistas, y no solo los nacionales, sino también los extranjeros. Por eso los invitamos a que vengan, que conozcan Puerto López, que disfruten de sus hermosas playas, en la temporada de ballenas que nos visiten, el Ministerio de Turismo, el GAT Municipal, siempre estamos prestos para colaborar ante cualquier necesidad que tengan todos los turistas. No solamente eso, sino también las actividades deportivas que tengan alguna iniciativa que puedan presentarse para desarrollar en nuestro Cantón. Pero cada una de estas actividades van fortaleciendo de a poco, y ese grado de intervención estratégica de estas instituciones, el GAT, el Ministerio de Turismo... Exactamente, la idea es trabajar de manera interinstitucional, de manera conjunta, organizada. Cierto es que siempre hay falencias, pero estas falencias se van pasando a medida que se van desarrollando nuevas actividades. Y la idea es esa, fomentar este turismo deportivo que definitivamente atrae a mucha gente, como usted ha visto. Ha venido mucha gente que no es de Puerto López, que no es de Manaví. Y eso es importante para nosotros, para fomentar no solamente el turismo, sino el desarrollo económico del Cantón.